Espera, su carta me llevaré para saber lo que te daré Si has sido un buen niño, buen papá o mamá o tío Buena hermana o buen sobrino, una gran sorpresa llegará Santa Shubidubiduba, Santa Shubidubiduba Santa, donde quiera que va, él es el mejor Él es un gran personaje y siempre anda de viaje Lleva un pesado y baje, Santa Él siempre lleva sonrisas a los niños y a sus familias Sabes quién es, el Santa Él siempre lleva sonrisas a los niños y a sus familias Sabes quién es, el Santa ¿Qué tal amigos?